¿Quién saca de aquí el solución? ¿Quién saca de aquí? 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 de la planta a la zona más cercana a la gente y ahí hay un caso de los abiertos de la producción que hay que tener en el sector así me alegó para ordenar nuestra organización nuestra organización se ha dado si hay que tener Gracias.